El parque de skateboard callejero más antiguo de Londres se encuentra en el South Bank, a orillas del río Támesis, considerado el punto de reunión de amateurs y profesionales desde hace 40 años. El deportista Femi Bucunola, famoso en saltar en skate una valla metálica en los años 90, hoy se mezcla con aficionados en el espacio techado bajo la sala de conciertos Queen Elizabeth Hall. El lugar ubicado cerca del puente de Waterloo reúne no solo a patinadores entusiastas, sino a artistas callejeros que han decorado las paredes de este espacio público. Turistas y curiosos pueden apreciar el espectáculo gratuito 24 horas al día, los 365 días del año. Hay pocos lugares en Londres con un techo que te protege de la lluvia como el de South Bank, donde el skateboarding callejero es un deporte que practican principalmente hombres. En 2014, corrió el riesgo de desaparecer y de ser sustituido con tiendas y restaurantes. Tras una larga campaña, los skaters lograron conservar este histórico espacio que es la cuna del skate en Gran Bretaña desde los años 70 y un lugar perfecto para resguardarse del frío y la lluvia en el invierno. En el verano, otros parques al aire libre como Myland Skate Park, en el este de la ciudad, atrae a decenas de aficionados principiantes y avanzados que practican piruetas y saltos en las rampas, cuencas de concreto y bancas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.